La asociación Tenis Club ha hecho un pedido al municipio hace un tiempo y ha tenido un trabajo importante en la Comisión de Planeamiento del Expediente. Es una institución muy importante, con una infraestructura importante y plantea dar un salto de calidad hacia el futuro muy grande. En ese sentido, le han pedido tierras a la municipalidad en cercanías a su sede actual, en el barrio de Los Sauces, y el municipio ha accedido a ese pedido de sesión de tierras, el consejo lo ha trabajado y le ha pedido algunas condiciones al Tenis Club, por ejemplo, que le permita al municipio en adelante y sin plazo poder disponer cuando sea conveniente, la instalación es para el uso de alguna actividad municipal, también para actividades deportivas, hemos puesto como requisito que el Tenis Club pueda disponer de hasta un 5% de becas de acuerdo a sus asociados, para que el municipio pueda disponer, para que puedan realizar actividades en la institución, personas o niños, niñas que no puedan solventar el gasto que significa estar en un club como ese. Sí, la verdad que hoy es un día histórico para nosotros, para todo el club, en sus 98 años, un día más en la historia que va a quedar grabada para siempre, para el club, para todos sus socios, y la verdad que estamos muy contentos, muy felices, muy agradecidos fundamentalmente, en primer medida, con el intendente que allá por 2017 suscribió el convenio este con el club, con el fin de poder ampliar las instalaciones del club, para hacer este proyecto ambicioso que tenemos, consiste en 3 canchas techadas, una pileta semiolímpica, estacionamiento para 40 vehículos techados, consultorios médicos, un gimnasio, un gran proyecto para que pueda usar, porque esto genera y tracciona, no solamente nuevos deportistas, contención social, innumerables cosas que podemos trabajar en forma conjunta entre la municipalidad y el club, que para eso está el Estado para apoyar a los clubes, y los clubes están para darle contención a chicos y a familias de la ciudad de Trelego, así que este va a ser un gran proyecto para todos.